Voz de la Patria Grande Lo vamos a escuchar primero Lo vamos a observar Quien está retrocediendo a quienes estamos viendo son soldados rusos ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que sostiene la denuncia rusa? Que Ucrania está utilizando armas químicas lanzadas desde los drones para matar a soldados, a enemigos Lo cual es una novedad Andrés, porque hasta ahora siempre se ha denunciado que Rusia era el que posiblemente utilizaba armas químicas Efectivamente, la imagen la detenemos allí cuando comienza a convulsionar Y todos los efectos que habría tenido este arma química que según Rusia fue arrojada a ese lugar Desde un dron y lanzado por una especie de bomba que contenía este agente químico Ahora, sobre estas mismas imágenes, Ucrania publica algo bien distinto Ucrania, y les voy a leer lo que dicen los soldados y los militares y los generales ucranianos Los soldados rusos son actores, son un éxito de taquilla Se van a ganar un Oscar en horas nada más ¿Qué es lo que dice Ucrania? Esto está todo montado En realidad nosotros no atacamos el lugar, no sabemos dónde es, no sabemos siquiera si es Ucrania Y lo que están observando allí es un montaje del gobierno de Vladimir Putin Para instalar que nosotros atacamos con armas químicas La verdad, yo le dije, es lo primero que muere, es la primera baja en una contienda, en una guerra ¿Quién de los dos tendrá la verdad? Sería muy interesante que esto se sepa Porque las dos cosas serían muy graves Que sea un montaje por parte de Rusia Y muchísimo más grave si Ucrania está utilizando armas químicas Voz de la Patria Grande